Mucha precaución quienes utilizan la calle Río Atoyac y Río de la Plata, concretamente aquí en la Alcaldía Cautemoc, debido a este enorme registro, el cual se encuentra sin tapa, y el cual se ha deteriorado con el paso de los vehículos. En el interior de este registro se encuentra cableado de la empresa Easy. A decir de vecinos, esto ya se ha reportado en repetidas ocasiones, sin embargo, no ha sido atendido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han colocado algunos tambos de color naranja, algunos bloques para evitar que los vehículos sigan cayendo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.